Música Es un tema bastante impopular, el del control del apetito. Podría hablaros hoy de las propiedades de las frutas, lo haremos esta tarde, pero no voy a hacerlo ahora. Información no falta, pero sabemos que la información no modifica necesariamente la conducta. Lo que más falta hace para mejorar la salud es controlar y educar nuestro apetito. Domar ese león. El factor limitante del éxito de la educación para la salud es el control del apetito, es la educación del gusto. Ya sabemos lo que es bueno. Hoy todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que perjudica. Pero, ¿cómo lo ponemos en práctica? Dice el sabio Salomón, pon cuchillo a tu garganta. Cuesta, es impopular. Pero es lo más necesario para mejorar la salud, para prevenir la enfermedad. Este médico sabe que fumar es malo para su salud. Lo sabe muy bien, lo ha estudiado. Está muy bien informado de todos los efectos negativos del tabaco, pero ese conocimiento no le impide fumar. Y fuma. Esta persona tiene las coronarias dañadas. Ya ha sufrido una angina de pecho. Sabe que la comida basura no le conviene. Su médico y su nutricionista le han explicado lo que debe comer. Ha leído libros de alimentación, pero le gustan las hamburguesas y no puede dejar de comerlas. No controla su apetito. Este hombre sabe que el sedentarismo, el tabaco, el alcohol, le están enfermando, le están matando. Pero su apetito está tan deteriorado, podríamos decir tan corrompido, que solo le apetece lo malo. Y desde luego, eso no es vida. Eso es muerte. Algunos pacientes nos dicen en la consulta, Doctor, todo lo que me gusta es malo. Qué pena. Qué pena que no hayamos podido controlar nuestro apetito para que nos apetezca lo bueno y disfrutemos practicando hábitos sanos. Sé que no me conviene, dicen algunos pacientes. Ya lo sé que no me conviene, pero es que no me puedo resistir. Me gusta. Me domina. El león es poderoso. Nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos divinamente, nos dice la pluma inspirada. Y cuando fueron dados al hombre, eran puros y santos. Y era el propósito de Dios que la razón gobernara los apetitos y que así estos contribuyeran a nuestra felicidad. Vemos aquí que el centro del apetito está situado, aquí es el hipotálamo, en el centro del cerebro. Y por encima está la corteza cerebral, sede de la razón. Así que anatómicamente también podemos ver que la razón, los lóbulos frontales, el asiento del raciocinio, de la fuerza de voluntad, está por encima del centro del apetito, que está aquí más abajo, en la zona del cerebro llamada hipotálamo. Pero lamentablemente, en muchos casos, puede el de abajo en vez de el nivel superior. Y es causa de enfermedad. El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau describió el mito del buen salvaje en su libro Émile, según el cual el ser humano es bueno por naturaleza. Es el contacto con la civilización lo que le corrompe. Los que viven en la selva o aislados, en una isla perdida, son buenos por naturaleza, tienen apetitos buenos, tienen deseos buenos. Pero es un mito. La realidad es que el apetito natural del ser humano, en su estado actual caído, ya no es una guía segura. El darle al cuerpo lo que te pida, derivado de esta filosofía de Rousseau, no funciona. No funciona en la educación y no funciona en la salud. Porque existen tendencias heredadas hacia lo malo. Lo malo se hereda, lo bueno hay que educarlo. Hay tendencia hacia el consumo de alcohol, hacia el consumo abusivo de dulces, de comida basura. Me contaba una mamá que crió a su hijo vegetariano con todo el cariño del mundo, hasta que... y el niño pues comía la comida vegetal, no pedía nada más. Pero un día fueron a una boda, a una celebración, y allí probó lo que no debía haber probado. Probó el pollo. Y dijo, mamá, qué bueno está esto. Esto me encanta. Quiero más. Pero si no lo había comido nunca. Si sus papás no le habían enseñado a comer carne. ¿Cómo es que tenía un apetito innato por la carne? Heredamos apetitos insanos. ¿Qué hay que educar? El mito del buen salvaje de Jusó no es cierto. El apóstol Pablo lo dice con estas palabras que podemos transcribir. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago o no me apetece lo que quiero, sino lo que detesto. Lo malo, eso me apetece. Sé que es malo. No lo quiero. Lo detesto. Pero me atrae. Jesús lo dice de forma más explícita, contradiciendo de raíz el mito del buen salvaje. Cuando dice, de dentro del corazón de los hombres, no de las circunstancias, no. De dentro. De mi interior. Salen los malos pensamientos, dice Jesús. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Resulta que lo malo sale de dentro. Sí, de dentro no sale nada bueno. Lo bueno viene de arriba y de afuera. No existe nada bueno en nosotros por sí mismo. Lo hemos de educar y lo hemos de buscar. Eso bueno. El apetito natural necesita ser educado. Sé lo que es bueno para mi salud y disfruto en hacerlo. Eso es lo ideal. Sin embargo, la victoria sobre el apetito corrompido que todos hemos heredado, de una forma o de otra, es posible. Tenemos el ejemplo de Daniel y de sus tres compañeros. La negación del apetito fortalece. La complacencia del apetito debilita. Y estos muchachos en la corte de Babilonia salieron fortalecidos negando el apetito, por lo que sin duda estaba muy rico y muy sabroso. La carne y el vino del rey. La victoria sobre el apetito corrompido es posible. Lo hemos visto en los cursos para dejar de fumar. Qué transformación más espectacular, más radical. Personas que fumaban dos, tres paquetes diarios, los encontramos al cabo de un tiempo y nos dicen, ahora detesto el tabaco, ahora me da hasta asco. ¿Cómo puede ser ese cambio tan radical? Hay un poder sobrenatural que puede domar ese león rugiente en nuestro interior. Lo más importante para prevenir la enfermedad es educar el apetito. Es lograr que de forma natural, de forma espontánea, me apetezca lo bueno. Me sienta atraído por lo que es saludable. Me sienta atraído por la manzana en lugar de por el pastel. Sin pensarlo. De forma espontánea. ¿Cómo educar mi apetito para que me guste lo bueno y lo saludable? Los neuropsicólogos describen cuatro fases en la educación del apetito. La fase cognitiva, adquisición de conocimientos, leer, aprender las propiedades de la manzana, estudiar qué ventajas, digo la manzana como cualquier otra fruta, qué ventajas tiene para la salud, fase de conocimientos. Segunda fase, fase afectiva, exaltación de lo bueno. Qué bonita es la manzana, qué color más hermoso. Y cómo cruje cuando la muerdes, qué sensaciones, qué olor, qué sabor, fase afectiva, sentimientos. Fase pragmática, repetición de la conducta saludable. Y a base de repetir, esa conducta se integra en nosotros y es la fase integrativa, cuando espontáneamente ya no tenemos que obligarnos a comer la manzana, sino que espontáneamente la elegimos antes que otro dulce no sano. ¿Pueden ayudar? También pueden ayudar los remedios naturales para controlar el apetito. Los remedios naturales son el estilo de vida del Edén. Son los ocho remedios, principios de prevención que el Creador puso alrededor de Adán y Eva cuando los creó. Son el agua corriente por fuera y por dentro, el aire puro, el ejercicio físico, tomar el sol, el reposo regular, una vez por semana, por la noche también, la alimentación adecuada, la abstinencia de tóxicos, la buena disposición, la confianza. Son remedios naturales que ayudan a controlar el apetito. Cuando practicamos este estilo de vida, el estilo de vida del Edén, nuestro apetito se educa, se controla, ayuda. Pero hay remedios naturales más drásticos también, como el ayuno. Personas que no consiguen controlar su apetito. Una cura de ayuno, rompe el círculo vicioso de comida, más comida. Una cura de ayuno de un día simplemente, un día por semana. Es muy eficaz. Hasta tres días se puede hacer el ayuno sin repercusiones para una persona sana, sin repercusiones negativas para la salud. Se puede hacer también el ayuno a base de jugos o a base de tisanas, de infusiones. Un día por semana de ayuno es sano para aprender a controlar el apetito. Y qué buenas están esas lentejas después de un día de ayuno, ¿verdad? Cuando los niños a veces rechazan las legumbres, a veces hay que dejarles ayunar un poco. No pasa nada porque un niño ayune durante unas horas o durante un día. No le pasa nada. En cambio, su apetito se educa. Pero los remedios naturales no siempre tienen éxito y se complementan, se potencian con los remedios sobrenaturales. Los creyentes tenemos a nuestra disposición unos remedios infalibles, remedios que vienen del cielo. Remedios eficaces, sobrenaturales, que complementados con los naturales garantizan el éxito total sobre el control del apetito necesario. El primer remedio sobrenatural del que os quiero hablar es la contemplación. La capacidad de visualizar con la mente es una herramienta muy poderosa. Los creyentes podemos usar la imaginación para contemplar a Cristo en el desierto de la tentación. Contemplarlo resistiendo serenamente al tentador en un desierto feo y sombrío, no en un paraíso como Adán. Allí en ese desierto estaba rodeado de fieras que le acosaban, no de hermosos y mansos animales como Adán. Querido hermano, cuando te sientas acosado por el león rugiente, contempla al Salvador. Contempla a Cristo asolado y abatido por el hambre después de cuarenta días de ayuno. No como Adán, que tenía a su disposición frutas y semillas nutritivas y sabrosas. Contempla a Cristo habiendo velado su naturaleza divina y tomando sobre sí la naturaleza humana caída. No como la de Adán, sino una mucho peor, como la nuestra, debilitada por miles de años de pecado. Para darnos ejemplo de cómo resistir las tentaciones del enemigo, a satisfacer el apetito por lo que no conviene y para darnos poder para vencer esas tentaciones. Contemplación. Contemplación silenciosa, visual, poderosa, mental. Contemplación de nuestro Salvador. Todos los días deberíamos pasar algún tiempo contemplando a Jesús en su amor y también en su resistencia al tentador, al apetito. Precisamente donde empezó la ruina de la especie humana. ¿Dónde empezó la ruina? Empezó en el terreno del apetito. Ahí también debía empezar la redención. Por eso, Jesús, justo después de ser bautizado, fue llevado al desierto a experimentar la tentación del apetito. Contemplar a Jesús nos da poder para vencer como Él venció. Contemplar a Jesús nos transforma a su imagen. Es un remedio sobrenatural. Es un remedio poderoso, infinitamente poderoso. Pero después de la contemplación, hay otra fase. Es la transformación. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, decía el salmista. Transformación. El cristiano a lo largo de su vida debe experimentar esa transformación de sus gustos. Dice en el capítulo 17 del Deseado de Todas las Gentes, hablando de Nicodemo, un capítulo delicioso para leer. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. No basta con podar unas ramas. No es una modificación o mejora de la antigua. No. Es una transformación de la naturaleza. Milagro. Hay una muerte al yo y al pecado. Y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Extraordinario. Transformación. Siguiendo a la contemplación. El poder divino, junto con la voluntad humana, logra el éxito. La cooperación divino-humana. Nuestro Padre Celestial no nos obliga. Quiere que cooperemos con Él. Quiere que nuestra voluntad sea puesta de acuerdo con la suya. Voluntariamente. Voluntariamente. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias al mal. Todas. Sean heredadas, que las tenemos, o sean adquiridas. Podemos tenerlas. Nadie está condenado al fracaso. Nadie está obligado a pecar. Porque complacer el apetito contra nuestra salud es un pecado. Es matar. Es deshonrar a Dios. Y la temperancia es un fruto del Espíritu. Es el control del apetito. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dicen Galatas 5. Es un fruto del Espíritu. No es fruto de nuestra naturaleza. No es nada que venga de nuestro interior como algo bueno. Es un regalo del Espíritu. Todo ser humano ha sentido dentro de sí los rugidos amenazantes de ese león, de ese tigre, del apetito, tratando de destruirle física y moralmente. Quizá ese león se te ha presentado en forma de tabaco, de alcohol o de otras drogas destructoras. Pero quizá son las carnes las que dominan tu apetito, esas carnes procesadas, declaradas cancerígenas del grupo 1, al mismo nivel que el tabaco por la Organización Mundial de la Salud. Quizá son esas carnes las que dominan tu apetito y las que ejercen de león rugiente dentro de ti. Quizá es la comida basura, la comida chatarra, la que te domina, la que cuando pasas por ciertos lugares el aroma te atrae como un imán y no puedes evitar salir de ahí. O quizá son los dulces, que sabes que te perjudican, que te añaden kilos y grasa innecesaria, pero te apetecen tanto que no puedes evitarlos. Quizá tu apetito no es capaz de resistir el deseo por las golosinas. O quizá puede que ese león rugiente se presente bajo la forma de adicción al juego, de pornografía o de otras adicciones. Quizá pienses que no puedes controlar tu apetito, que ese león que te acosa es más fuerte que tú y que no te puede resistir. Pero sí que puedes. Para ello tienes a tu disposición el mismo poder, el mismo que Jesús usó para vencer. Donde Adán y Eva cayeron, Cristo venció. Y por el poder de su espíritu yo puedo vencer también. El apetito descontrolado nace de dentro de nosotros. Pero el poder para vencerlo, el poder viene de afuera y de arriba. Pedid y se os dará. Ese poder existe, actúa, pone en práctica los remedios naturales. El ayuno se hace falta. Una alimentación natural, un estilo de vida saludable, contempla al Salvador en el desierto de la tentación, venciendo en condiciones mucho más duras y desfavorables que las nuestras. Experimenta la transformación de tus gustos y apetitos. Confía en el poder divino. Si lo deseo, el poder divino puede cambiar mis gustos para que de forma natural y sin esfuerzo, de forma espontánea, yo elija la opción más saludable. Es posible. Pero hay además un motivo suplementario para los que creemos en la pronta venida de Jesús. Un motivo suplementario importante para controlar nuestro apetito. Estamos en hora de juicio. La hora del juicio ha llegado, dice en Apocalipsis 14, 7. Temed a Dios y dadle honra con tus hábitos, con tus apetitos, con tus gustos, con tu estilo de vida. Dice en Daniel 7, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estamos en época de juicio. Los que han contemplado a Cristo, los que se han dejado transformar por Él y, por tanto, su apetito y sus gustos han sido educados, serán aprobados en el juicio que se está celebrando en el cielo previo a la segunda venida de Jesús y serán declarados aptos para ser trasladados al reino eterno. De ellos se dirá, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía. Apocalipsis 22, de los que controlan su apetito. Porque podemos estar siendo juzgados ahora mismo, porque el pecado debe ser definitivamente eliminado, es hora de santificar nuestros gustos y apetitos. Concluimos, queridos hermanos, diciendo, el apetito descontrolado o corrompido es causa de muchas enfermedades y de sufrimiento. Estamos de acuerdo. Lo vemos todos los días en las consultas. ¿Cuántos se enferman por no haber controlado su apetito? Las campañas de prevención de la enfermedad fracasan porque el apetito sigue descontrolado. Ya puede haber información, ya puede haber campañas, ya puede haber mensajes oficiales o de organismos o de iglesias. Si no hay control del apetito, la información no es efectiva. El apetito natural no es una guía segura, a menos que esté educado, a menos que esté transformado, santificado. No es una guía segura. El apetito natural corrompido es un león rugiente, pero que puede ser vencido. Puede y debe ser vencido. Los creyentes tienen a su disposición remedios sobrenaturales para vencer las tendencias heredadas o adquiridas hacia lo perjudicial. Remedios infalibles que no apreciamos o que no utilizamos lo suficiente, yo el primero, pero tenemos remedios sobrenaturales, además de los naturales. El dominio propio sobre el apetito es un fruto del espíritu. Es algo que se nos regala, que se nos da. No hay más que pedirlo y estar dispuesto a recibirlo. La educación y el control del apetito, su santificación para los creyentes, forma parte de la idoneidad para la vida eterna que Jesús nos concederá en ocasión de su pronta segunda venida. Preparación para su venida. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo y aquí podríamos decir gustos, apetitos, sean guardados irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos bendiga, queridos hermanos, para que así sea. Al igual que el comer, el beber puede causar enfermedades o sanarlas. Existen determinadas bebidas que ayudan a mejorar la salud, manteniendo nuestro cuerpo limpio de toxinas. Descubre el poder medicinal de los jugos. El nuevo libro del reconocido doctor Jorge Pamplona. Una guía práctica de jugos, licuados, infusiones y otras bebidas. Un libro que promueve lo más importante en tu vida, la salud. Ideal para compartir en familia y ponerlo en práctica. Para mayor información visita nuestra página web www.educacionysalud.es Escribe a info arroba educacionysalud.es o llama al 911 599 500. ¡Gracias! ¡Gracias!